Estamos en uno de los miradores de la Sierra Salvada de Orduña, ¿vale? Y entramos aquí y vemos como, pues como sale hacia el vacío el mirador y la verdad que es una sensación de un vértigo tremendo. Bueno, me voy a soltar, pero estoy muerta del vértigo. Y esta es la vista que tenemos, que es espectacular. Ya les he observado, me gusta Orduña que mueve la primera parte de la Sierra Salvada de Orduña, a la Sierra Salvada de la Sierra, es espectacular. Vamos a seguir una mina de 4 km y vamos a llegar al nacerero, a donde nace el río Nervió. El río que llega hasta la capital, hasta la Sierra Salvada. Seguimos caminando en paralelo con los acantilados que forman esta sierra, la Sierra Salvada. Aquí estamos ya, lo que vemos abajo es Álava y donde nosotros estamos es Castilla y León, ¿no? Burgo. Entonces pues hemos pasado y aunque, y el río Nervión, al final nacen burgos, ¿no? Entiendo yo que esa parte será burgos. Bueno, esto es un traje. Como no somos islas, al final pues nos hacemos un rollo con las delimitaciones. Pero bueno, sabemos que por debajo subimos, por la garganta que veremos ahora, subimos al nacimiento del nervión y lo hacemos desde, desde, lo diré, desde Orduña, ¿vale? Desde Orduña. Pero luego, lo que es la cascada está ya en burgos. Parece que no me ha salido del Paipasco, pero sin darnos cuenta ya estamos en otra comunidad autónoma, ¿vale? Bueno, pues aquí ven, esto es maravilloso, esto es un parque donde, donde se viene y se, y se tienen un montón de rutas para hacer, bueno, montón, cuando digo montón, pueden haber cinco o seis rutas, ¿vale? Con sus pistas, ahora mismo está, está así, pero son sus pistas llanas, más o menos, casi todas no tienen, no tienen cuestas, no pequeñas, pequeñotes niveles. Y, y están muy bien, muy bien señalizadas y, hasta luego, muy bien señalizadas y, y muy bien para caminar. Una vegetación espectacular, estamos en verano y miren cómo está esto. Y, bueno, la, y de vez en cuando nos encontramos con las sorpresitas de que tenemos al lado izquierdo un mirador con unas vistas espectaculares. También tenemos la ventaja de que el tiempo está, no hay un calor sofocante, hoy ha salido el sol, están, bueno, el cielo está algo nublado, pero bueno. Hay una temperatura muy buena, 22, 23 grados, no hace hacer calor a gobierno, ahora mismo son las dos, casi las dos de la tarde. Y, y tenemos muchas sombras, en la sombra incluso hace frío y, súper recomendable y demás, bonito y agradable. Un paseo estupendo, bueno, aquí vemos, miren ustedes cómo se ve eso ahí, uf, la vértigo, ¿no? Bueno, pues, si antes había sol, miren aquí, la sorpresa que nos encontramos ahora es el lado izquierdo del camino, en el sentido en el que vamos. Pues que si antes había sol, pues ahora ya se acaba de nublar todo y miren ustedes, es un fresquito aquí, espectacular. Esto parece que, que de un momento a otro va a salir un duende de ahí, detrás de algún árbol, porque son bosques mágicos, como son nuestros otros bosques. En todos sitios, yo entiendo. Los de La Palma son mágicos, los de Galicia son mágicos, los de Cantabria. Y claro, esto es Junta de Castilla y León, estamos en... Un proceso geológico tan sencillo como es la erosión diferencial de materiales de distinta dureza. Ha creado este paisaje de tan extraordinaria belleza y único en Europa. El relieve encuesta, absorto al contemplar la inmensidad de los cortavos, más allá de donde nuestra vista alcanza. Olvidaremos el vértigo de una altura de mil treinta y nueve metros, con una caída vertical bajo nuestros pies de seiscientos metros. Tierra Vizcaínas y Alavesa. Y las prisas lejanas del Cantábrico adornan nuestra visión y nos recuerdan la cercanía del mar. En los días de niebla casi nos parecerá sentirlo y creeremos estar en un acantilado sobre el mar. Junta de Castilla y León. Bueno, aquí estamos encima de un pilar justo, justo en el borde del precipicio. ¿Ven? Ahí está el precipicio. Ahí vemos un pueblo allá lejos, un pueblillo de la iglesia. Aquí vemos el... este es el barranco del infierno, se llama. Por ahí se sube también, por ahí va el río Nervión. Nosotros nos dirigimos por... Hemos cogido... alguna vez hemos cogido ese tramo, también lo hemos hecho por abajo. Pero ahora vamos por arriba y verán ustedes. El acantilado es espectacular. Bueno, aquí... miren, miren. Miren qué pájaro. Aquí se pueden contemplar que este es el segundo, el tercero que vemos. Pues supongo que serán águilas. ¿Qué más hay por aquí? Buitres, pero bueno, el de antes... Miren, miren qué alas. Madre mía, si son alerones esos. Yo creo que este tiene hasta pasillo en medio. Es espectacular de enorme. Aquí hay unos bichos... A ver, ¿qué dice Gorka? Que aquí un repalón y ya o pescado. Miren, 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 miren los pajarracos. Miren María, qué bonito. Precioso. O sea, estamos en el... Ay Dios. Miren, la caída aquí es limpia. O sea, vamos a parar el árbol de abajo. Totalmente vertical. Este camino está aquí, al lado del precipicio. Miren, miren qué pajarraquillo que va por ahí. Chiquitito, chiquitito. Ironía, modo... De tri y medio. De tri y medio. Entre la punta y punta de ala van alcanzando los dos metros. Y bueno, pues eso, que esto es así, todo vertical. Miren, todo, todo, todo vertical. Parece en algunos sitios, parece en la quilla de un barco. O sea, en la punta. Hay que decir que por allá está Orduña, que antes saqué fotos, pero no lo saqué. Está la Virgen de Orduña, que está en un... Pues a la punta arriba de la sierra, ¿vale? Y bueno, vamos a seguir, porque ya estamos justo cerquita de ir a ver el nacedero, del nacimiento del río Nervión. ¿Vale? Pues seguimos. Bueno, aquí estamos arrimándose de nuevo, miren. Esta era la pared de antes, donde estábamos antes apostados. ¿Ven? Ahí. Y puede llegar hasta el mismo filo. Vean ustedes si es caída libre esta. Y bueno, ahora estamos en otra pared. Y vamos llegando a otra pared. Y ya, allá, donde ustedes ven a aquella gente, pues ya nos vamos acercando a lo que es. En ese hueco que va para adentro, ¿lo ven? Ahí está el nacimiento del río Nervión. Ahora, pues no estará espectacular, porque no hay cascada, supongo. Estamos en verano. Pero en invierno eso es una maravilla. Espectáculo. Puro y duro. Seguimos. Estoy digno de grabar. Estamos pasando por, como si fuera una vaguada aquí. No sé, como una degollada, digamos nosotros. Miren ustedes, por un lado tenemos. Qué bonito es esto. Precioso. Tenemos esto. Y por otro lado aquí sí que hemos visto un montón de agujeros así, de estos. Incluso hay uno que tiene una gruta que nos hemos metido. Hoy no. Otra vez nos hemos metido por aquí, como si fuera una gruta por ahí. Y luego ven aquí, este es un estrecho donde separa uno del otro. Es muy, muy bonito este sitio. Precioso. Y el clima es espectacular. Frío y fresquito y solito. Bueno, estamos llegando ya. ¿Se ha enojado ahí? Ah, ah, ah. Sí. No, no, el nacedor está adentro. No, el nacedor está adentro que es una cascada, que hay una cosa baja. No se está acuerda. En fin. Sí, sí, está escondido. Vale, allí está el mirador. Allá enfrente, quítate delante de la cámara. Está el mirador. Ahí. Que de aquí no se ve el balcón. Que sale hacia afuera. O sea, una sensación de vértigo tremenda. Abajo. Espero otra vez si me acerco más porque me tiemblan las canillas. Ahí abajo ven ustedes el barranco del infierno. Esto es precioso. Voy a poner una vista más de lejos. Es una maravilla. Y es espectacular. Claro, y cuando esté en invierno, ahora veremos la cascada. La cascada se pone cargadísima de agua, va bajando. Y esto es un espectáculo. Vamos a seguir. Este es el camino. El que hemos hecho de aquí para atrás. Todos vamos bordeando lo que es la sierra, ¿vale? A pocos metros de lo que es el acantilado de la sierra salvada. Vamos bordeando. Y siempre tenemos aquí zonas que uno se adentra y hace... Y vuelvo otra vez para atrás ligerito. Y las canillas temblando porque... Bueno, es que no padezca de vértigo, no, pero... Una servidora sí que... Sí que le tiemblan los pies. Cuando se acerque ahí hasta las manos me tiemblan. Bueno, aquí tenemos los carteles de señalización. Aquí tenemos el mirador del salto en el vión, hasta 0,4 kilómetros. Después hay una lobera, donde cerraban a los lobos para que no se comieran el ganado. Que eso lo veremos luego. Y la fuente de Santiago, que es donde tenemos el coche aparcado. Y aquí tenemos... ¿A 8 kilómetros tenemos Aizarra? ¿Dónde? ¿Yendo por...? ¿Por cuál? ¿Por este? Sí, pero otro día es para otro día. Y por aquí tenemos que llegamos a Burgos a ver verana y a Villalba de losa. Que no sé, porque para mí que estamos para la otra banda, pero por ahí están por aquí. No sé yo. Pero bueno, vamos a seguir hasta el mirador. Bueno. Llegamos al objetivo de esta caminata, que es llegar al nacimiento del nervión. Y al mirador. El mirador que más vértigo me da. Me da más vértigo que el de la aldea. A ver. ¿Dónde está el nacimiento? Es aquí. Ahí vemos un montón de caballos, de ovejas. Y luego mandaré. Menos cabras hay de todo, ¿vale? Y... Mira, hay gente. Uf, uf, uf. Ya me está dando vértigo. Y ese es, ahí donde está esa gente, es donde nace el río Nervión. Eso normalmente en época de invierno, en época de lluvia, pues lleva un caudal de agua, evidentemente. Que cae. Por el barranco del infierno. También vemos gente allá abajo, porque entonces puede hacer la caminata para abajo o para arriba. ¿Vale? Y arriba vemos vacas pastando y animalillos y ovejas. Y bueno, vámonos a la parte más... Es que no lo puedo evitar, señores, no lo puedo evitar. No puedo evitar que me dé un vértigo terrible aquí. Terrible. Miren ustedes. Miren, 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 miren. Madre mía. Es decir que aquí se ha tirado gente. Aquí ha venido gente y se ha tirado. Esto es una caída limpia. A ver, te tiras y te revientas abajo y ya está y punto. O sea, es que no queda de ti nada. O sea, te da tiempo hasta de hacer el testamento, si quieres, por el camino. Pero bueno, tampoco es que... No es como el salto de Tequendama en Colombia, que la gente se dedica a ir allí a tirarse a cada dos por tres que tuvieran que poner hasta guardias. No, aquí se habrán tirado algunos. Pero bueno. Pero ya digo. Que es un vértigo, no sé, y miren donde estamos nosotros, estamos por fuera del vértigo. Vamos a dar una vueltita, aunque a mí me dan... No puedo ni caminar. Así que me voy a arrastrar por aquí. Pues nada. Hemos llegado al final de la excursión. Hemos que dar la vuelta, pero la vuelta ya la dejamos para otro día, ¿vale? Agur.